Música Música ¿Qué es lo que pasa? 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 Recalculando ¿Qué es lo que se le ha entrado allá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nadie? ¿Se le ha callado? ¿Dónde está San Javier? ¿De San Buen Día? ¿Qué? ¿Dónde está? Sí ¿Puedo llegar a San Pedro? Sí ¿Puedo llegar a San Pedro? Sí ¿Se le ocurre aquí? ¿Nos ven aquí? ¿Saben que están en la ferma? ¿Y los hacen la ferma? No está buen, tío Ahí está ¿Están ahí en San Javier? Es que hay que estar aquí, se puede bajar el aire, es que hay que estar aquí, se puede bajar el aire, pero al revés, es que el navegador me mandaba bien, y ponía, el cartel ponía recto, pues yo te digo, es que esto es paludina el macho. No, se lo ha dicho en el final, ya no le he mirado el cartel, ponía recto, y yo dije, vas a delegar la cartel, me ha dado a Dios, que vos dejad a su puta madre. Pues para allá me mandaba el navegador, y pone recto ahí, que quiere esto a Cian Pedro, digo, me cago en Dios.